Quinto Misterio Glorioso La Coronación de la Santísima Virgen en el Cielo Ven, oh Espíritu Santo, iluminad mi inteligencia, venid e inflamad mi corazón. Ven y serás coronada, dijo el Padre a su hija. Ven y corona venis, y la reina se sentará a tu diestra. Astitis Regina Adéxtris Tuis María, la mujer del Apocalipsis, adornada con corona de dos estrellas, es la única criatura que está junto al trono de la Augusta Trinidad. Cuán inmenso e inenarrable fue el júbilo del cielo al aclamar a su reina el día de su asunción gloriosa. Y nosotros, los desterrados hijos de Eva, uniéndonos a los espíritus celestiales, te cantamos y celebramos, Madre Divina, coronada por el Padre como nuestra reina. Aceptan nuestras aclamaciones de amor filial y nuestras palmas ofrecidas al Padre, pero por tu mediación, su queridísima hija. Consíguenos que allá, en la mansión del Padre celestial, cantemos eternamente con los nueve coros angélicos tu poder, gloria y ternura maternal para con nosotros. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo con su vida, muerte y resurrección, nos granjeó el premio de la salud eterna, danos a los que recordamos estos misterios del Santísimo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús, Jesús, y nosotros, hijos dichosos de vuestra bendita Madre, os bendecimos por la gracia inapreciable de habernos confiado a ella y de habernos la confiado cuando estabais en la cruz. Gracias, gracias. Esperamos hallarnos en el cielo, oh Rey y Señor nuestro, para cantaros con ella el himno de nuestro eterno agradecimiento. Hosana, Aleluya. Hacednos, Señor, dignos de ofrecer debidamente estos dones y que mediante los misterios del Santísimo Rosario, de tal modo, honremos la vida, pasión y gloria de vuestro Unigénito, que nos hagamos acreedores a sus promesas, por Jesucristo nuestro Señor. Y he aquí que el Espíritu Santo coloca la tercera diadema en la frente de María, su esposa inmaculada, virgen fecundísima. Ven, le dice, esposa mía, santísima y fidelísima, siéntate en ese trono. Yo te corono como reina de todos los santos del paraíso y de la tierra, Regina Santorum Nomnium. Acudid, patriarcas y profetas, aquí tenéis a la que dio a luz al Mesías que esperabais y anunciabais desde hace ya siglos y más siglos, el libertador adorable del mundo. Vedla, María y su madre, que permaneció siempre virgen, celebrad su gloria. Acudid, vírgenes y mártires, ahí tenéis a la más pura de las vírgenes, pues habitando en ella el Verbo encarnado, la hizo más pura que los ángeles. También es ella la reina de los mártires, pues aún sin derramamiento de sangre, mereció la más hermosa de las palmas. Acudid, confesores, apóstoles y doctores, aquí tenéis a vuestra reina y maestra, a la que conoció mejor que nadie los secretos y los planes de la Divina Providencia. Ella fue la que dio a luz el sol de la verdad y de la vida, celebrad su gloria. Ejército de santos, cantad a la Inmaculada, pues ella fue la que a la sombra de mis alas y por mi operación divina, concibió al hombre Dios. Cantad todos a una su gloria y realeza. Y nosotros, Espíritu Santo adorable, hallándonos aún en el destierro, queremos unirnos a esa multitud de santos y glorificar a María, llegando a ser también como ellos, verdaderamente santos. Adorable santificador, realizada en nosotros esa hermosísima obra, santificadnos en la vía y en la Escuela de Nazaret. Haced que nos santifiquemos verdaderamente allí, donde Dios nuestro Señor nos colocare, cumpliendo con toda perfección con nuestro deber de Estado. Sí, haced que como María, nos santifiquemos en la sencillez de nuestra vida cotidiana. Espíritu Santo, hacednos comprender bien esta ciencia tan sencilla, al mismo tiempo que tan profunda, a saber que la santidad consiste en vivir enteramente nuestra fe, mediante un amor inmenso, fervoroso. María, Reina de todos los santos, alcánzanos esta gracia y la de nuestra perseverancia final. Espíritu Santo, de la virtud, el mérito, de la salvación, el puerto, darles y el gozo eterno. Todo aquel que desee ser coronado un día como la Virgen Santísima, deberá también desear como ella, cumplir exactamente la voluntad de Dios, en el Estado y vocación en que la Providencia le haya colocado. No echemos jamás en el olvido la afirmación aquella del Maestro, mayor gloria que ser su madre, es la de oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. María fue favorecida con ambas distinciones. He ahí la sustancia, la santidad auténtica de las vírgenes, de los casados, de los que se hallan en el mundo o los que viven en un claustro. El Espíritu Santo sopla donde quiere. Seamos dóciles y generosos en seguir sus inspiraciones como María. Concedernos, Señor, ser auxiliados por la intercesión de nuestra Madre Santísima, cuyo rosario celebramos a fin de sentir la virtud de los misterios cuya memoria celebramos y los efectos de los sacramentos recibidos. Oremos con María. En honor de la Santísima Trinidad y del misterio de la coronación de María en el cielo, pidamos por intercesión del corazón inmaculado y dolorido de María la gracia de la perseverancia final con la esperanza suprema de un cielo eterno. Desojemos la rosa de este misterio en honor de la Madre de Jesucristo. Recemos piadosamente una salve por la conversión de los pecadores, sobre todo por los de la familia.